Muy buenos días, tardes o noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a esta Alianza Informativa, KF News, El Opinadero, Julio Bayona Televisión. Y hoy le damos la bienvenida a un cuarto participante, a Cor Rizadalda, quien hará las preguntas en el tema deportivo, donde ellos son expertos. Y nuestro invitado de hoy es el concejal de Pereira. Creemos que el concejal más joven que ha llegado a la corporación, toda vez que cuando se posesionó tenía apenas 21 años, hoy está por los 24, Esteban Gañán. Esteban, es una muestra inequívoca de que sí se puede creer en la democracia, porque por lo menos a una edad tan temprana y ya aspirando a la alcaldía, no, Esteban, bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio, un saludo muy especial a todas las personas que están viéndonos por aquí. Bueno, Esteban, desde tan joven, 21 años, usted sí creyó realmente que podía llegar a convertirse en concejal de Pereira. Y ahora, ahora va a aspirar a la alcaldía, sería tal vez el más joven en llegar a la alcaldía por elección popular. Sí, claramente, mire, nosotros tuvimos una meta y esa meta nace, pues, en este entonces, a los 21 años. Y cuando nos dedicamos a los 21 años a hacer esa campaña, a dedicarnos a hacer una campaña donde no había posibilidades de nada. Yo no era el del apellido del hijo de nadie, yo era el pelado de Cuba, estratos dos de colegio público que conocía las problemáticas de la ciudad y sin ninguna posibilidad. Para todo el mundo era, no, este peladito, y fuera de eso, implata. Entonces, implata, impadrino político, sin nada de eso. Y nos pusimos la meta y dijimos, vamos a meternos al consejo porque es que no nos ganamos nada con estar criticando desde afuera. Metámonos a ver cómo es esto y hagamos la tarea desde el consejo municipal. Dediquémonos a hacerlo. 260 candidatos y entre los 260 candidatos, pues, ganamos con más de 2.000 votos y lo hicimos de una manera independiente, en las calles, parado en los semáforos, tocando las puertas de las casas, yendo a las universidades y hasta algunas veces a la circunvalar en la noche, a volantear y a decirle a la gente que está rumbeando, venga, déjame un momentico lo que está haciendo y póngame cuidado. Y así nos sacamos los votos, hermano. Bueno, uno se imagina que una persona tan joven como usted que se metió en la política, usted de pequeñito debió haber sido muy cansón, todo lo criticaba, todo lo cuestionaba, en la casa debió haber sido que no lo aguantaban. Pues mire, yo, gracias a que he tenido un criterio desde muy niño, pues eso me ha dado la posibilidad en mi casa de generar unas discusiones, sin embargo, mi familia no es política, nadie de mi familia hace política, por el contrario, lo único que sabía de política en mi casa era yo, pero por lo mismo, por inquieto, por estar verificando, por estar mirando perfiles, mirando qué pasaba con la ciudad, y eso me dio un criterio que en la casa, por lo menos yo no era candidato anteriormente, pero podía decirles, miren, este candidato es bueno, esta gente es buena, porque ya le miramos la joven vida, y en mi casa pues se terminaba haciendo lo que decíamos en ese sentido político. Bueno, usted, el primer contacto que tuvo con la política fue de pronto en el consejo, en el colegio, o en la universidad, o cómo empieza usted a buscar el apoyo de otras personas para sacar adelante sus ideas. Bueno, esto es bien extraño, porque yo siempre he querido ser gerente de una empresa, o sea, ese ha sido mi sueño de niños, trabajar para una empresa, administrador de empresas, y eso es, digamos, como mi carrera como tal, el sector privado. Yo venía de trabajar en una empresa privada, donde trabajé cuatro años, desde los 18 hasta los 21, trabajamos cuatro años allí, y en esa empresa lo que nos dio fue la posibilidad de demostrarle a la gente que, pues teníamos capacidad. Cuando decidimos lanzarnos al consejo, pues lo hicimos y dijimos, salgamos del privado y vamos a lo público. Cuando decidí hacer política fue hacerla para mí, nunca le hice campaña a nadie, nunca le levanté la mano, este es mi candidato, no, en el momento que decidimos hacer política lo hice para mí mismo, y me dedico pues a hacer esta campaña, y bueno, pues lo logramos, frente a tantas adversidades que estaban presentándose en el momento de la política. Sin embargo, sin pensar en quiero ser político o algo, anteriormente lo que hacíamos era, en el colegio fui personero del colegio, pero lo hice más como por el liderazgo que tengo, más no porque haya sido un sueño de niño, y desde niño yo decir, vamos a la política. No, eso fue algo que se vino dando. Entremos en materia, tres cosas puntuales que haya logrado usted a engañar en estos cuatro años en el consejo. Bueno, nuestra tarea principal ha sido el control político, y ese control político se ha hecho con la posibilidad tanto de denunciar como de proponer, nosotros hemos sido propositivos. Al plan de desarrollo a principio le metimos 12 propuestas al plan de desarrollo, que fueron aprobadas con recursos y hoy están ejecutadas. Por ejemplo, en el plan de desarrollo pusimos que le diéramos a los estudiantes de colegios públicos 4.000 herramientas para formar. ¿Qué son 4.000 herramientas para formar? Desde computadores hasta tablets, y hoy es una realidad. Nada más la semana pasada aprobamos unos recursos para que las últimas 1.000 unidades puedan ser entregadas. Asimismo, le pusimos al plan de desarrollo una meta muy importante, como fue la doble titulación de los jóvenes en las instituciones educativas. Quisimos que esta meta se ampliara y que no simplemente fueran pocos colegios, sino muchos más colegios que dieran la posibilidad de darle la doble titulación a los estudiantes y que salieran con académicos y también técnicos en algo. Por una cosa ahí es la experiencia de vida mía. Yo fui, me gradué el Alfredo García a 36 con segunda y allí salí como técnico en asistencia administrativa. Eso me hizo sentir el amor por mi carrera, pero no solo eso, sino que me dio la oportunidad de presentar mis prácticas ante una entidad donde presenté prácticas en la fiscalía y eso me dio mi primera experiencia laboral. Esa primera experiencia laboral, pues quiero que muchos otros jóvenes también la quieran hacer y por eso lo pusimos en el plan de desarrollo. También hemos denunciado temas muy grandes. Yo no sé si ustedes recuerdan en el 2020 cuando hubo el tema de sobrecostos en los mercados por la pandemia. Esa denuncia fue nuestra y la demostramos de tal manera de que fuera pública e hicimos que el fiscal general de la nación se pronunciara. Tres cosas como muy puntuales, sin embargo, hay algo adicional para terminarle y es la salud mental. Todos sabemos que Pereira es un índice de salud, el tema de salud mental, las problemáticas son muy altas. Acá somos una ciudad donde los jóvenes toman decisiones de suicidio, no solo los jóvenes, sino también cómo está el tema de la ansiedad, de la depresión. Somos una ciudad con unos problemas mentales muy grandes y nosotros hemos venido trabajando por eso, tanto que hemos graduado más de 500 personas formándolas en gestores de salud mental. ¿Qué quiere decir? Formándolas en que tengan capacidades de identificar cuáles son esas problemáticas de salud mental y ya vamos por 500, vamos a abrir el próximo curso en menos de 15 días con 100 personas más. Bueno, ya que usted habla de la salud mental, usted recuerda que siempre decía en las campañas deportivas y los eslogan, mente sana en cuerpo sano. Y esto nos da pie para darle paso a nuestro invitado, Óscar Alzate. Ablemos de deportes y usted le responda cuáles son sus políticas, sus posiciones al respecto. Óscar. Agradecerles profundamente que estemos acá con uno de los candidatos tan jóvenes, realmente lo sorprende a uno. Y que nos den ustedes como medios de comunicación y colegas también la posibilidad de que hagamos esta alianza. Pues yo represento a Cor Rizaralda, que es la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Tenemos nuestra seccional desde hace 52 años en Rizaralda. Y a propósito, le cuento, ahorita en mayo vamos a tener los Juegos Nacionales de la Prensa. Vienen todos los periodistas de Colombia, alrededor de 500. Eso es que usted ve por ahí en televisión y que escuchamos en la radio, que van a estar por acá. Pero bueno, invitado, ¿no? Bueno, entremos en materia, ¿cierto? Yo le voy a confesar algo. Cuando yo le he preguntado al 90% de los candidatos a la alcaldía y hasta la gobernación de deportes, la verdad no es que sepan mucho, muy poco, ¿cierto? Entonces, empiezo por preguntarle. ¿Usted gusta el deporte? ¿Sabe de deporte? A mí me gusta el deporte y creo que el deporte, como lo mencionábamos ahora, es una herramienta para el desarrollo humano, personal, de muchas personas que tienen esas problemáticas. No solo de salud mental, sino que también el deporte es esa salida de las problemáticas que nos dan los barrios, las esquinas, nos arrebatan a los jóvenes y a las nuevas generaciones de todas estas realidades que hay frente a las problemáticas como tal que se encuentran allí. Por eso, creo que el deporte es una herramienta totalmente necesaria para el desarrollo humano y el acompañamiento como tal de nuestras personas en la ciudad y en todo el mundo como tal. Bueno, eso es importante porque usted es del municipio y entendamos que el municipio no es precisamente de alto rendimiento. El municipio es de masificación, de recreación, de esparcimiento comunitario y eso es muy importante. Es decir, ¿considera que el presupuesto que tiene hoy día la Secretaría de Deporte y Recreación es suficiente para llegar a todos los barrios, escenarios de barriada, los monitores, todos esos lugares? Mire, aquí hay que entender algo, muy puntual. El Consejo Municipal, por lo menos este actual consejo, aprobó algo muy puntual que es la tasa pro deporte. Este consejo al que yo participé y al que yo voté positivo a la tasa pro deporte lo hicimos con una sola intención y es que existiera un recurso adicional al deporte para que crezca el presupuesto. Sin embargo, ¿qué hemos visto con la tasa pro deporte? Que se ha venido destinando la mayoría de recursos a lo que hay ahora urgente, como que es lo que se viene para noviembre, que son los Juegos Nacionales. Y hemos visto que esta plata se ha venido invirtiendo de esa forma. Sin embargo, esperamos que se pueda invertir de mejor manera con los clubes deportivos, poderlos apoyar. En estos momentos el presupuesto de deportes para mí es muy bajo, es irrisorio, al igual que el de cultura. Nosotros deberíamos extender el presupuesto, pero para extenderlo necesitamos un caudal, algo que pueda recaudarlo y es esa tasa pro deporte. ¿Qué necesitamos? Que a partir de este momento, posterior a los Juegos Nacionales, se pueda invertir la tasa pro deporte, por lo menos en modernización y ejecución de mejores escenarios deportivos en las comunidades, en los barrios y en lo que está pendiente, pero también en los clubes para poderles dar la mano a esos deportistas que hoy no tienen el acompañamiento claro de la administración municipal. O sea, conclusión, esa tasa pro deporte debe darle una correcta administración, más no hay que hacerle una modificación. ¿Está bien como está? Podríamos generarle una modificación dependiendo el actuar de la misma tasa pro deporte. ¿Qué quiere decir? El acuerdo es muy claro frente al apoyo a clubes deportivos, sin embargo, el tema de Juegos Nacionales ha generado que hoy la inversión se pueda priorizar en otras cosas. Pero hoy lo que queremos darle es un mejor manejo, a que esa tasa pro deporte sea invertida en lo que de verdad la ciudad necesita enfocado en deporte. Bueno. Oscar, una pregunta antes de volver a los avatares de la política y me meto en el tema en el cual usted es experto. Quienes tenemos un poquito de años más que usted, solo un poquito nomás, tuvimos la alegría de ver a Colombia campeón suramericano juvenil por primera vez en el año 85. ¿87? 87. Y nos alcanzó la vida para ver al Pereira campeón, ¿cierto? Pero yo me pregunto, ¿cuántas canchas públicas de fútbol tiene Pereira? ¿Dónde están esas canchas donde uno iba a recochar con los amigos? A los más malos, como Luis Fernando, los ponían o de arquero o de árbitro. Pero ahí todo el mundo jugaba. Sí, 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 lo dejaban jugar. Pero digamos que uno llegaba con su tulita y jugaba, ¿ahora hay que pagar o ser de un club? O una cancha sintética, o hay canchas. Yo le hago un pequeño paréntesis. Hoy día tenemos 35 ligas y esas 35 ligas tienen más o menos otras 15 disciplinas. Estamos hablando casi 45. Compañeros, no solamente somos fútbol y el resto qué. Yo soy un defensor del deporte asociado y soy del fútbol, ya no he sido y he vivido del fútbol, pero es que no podemos pensar solo en fútbol. Claro, pero el diamante de béisbol lo volvimos a una cancha de fútbol. Sí, tiene razón. Pero entonces, ustedes me dan pie para hacer una pregunta clave y vital. Estamos haciendo una remodelación de unos escenarios, ¿sí? Teníamos uno que estábamos ilusionados, que es el multipropósito a un lado de gama. Ese era el que iba a salvar los deportes asociados. Hoy día hay varias disciplinas del coliseo menor, como el boxeo, no saben para dónde van. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Badminton, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, hay algo, una noticia importante. La semana pasada, con los recursos que les mencionaba, el tema de computadores, en ese mismo proyecto se incluyeron 16 mil millones para cancha multipropósito. Es decir, en el Consejo ya se aprobaron, no los 16 mil millones, ¿qué se aprueba? Un capítulo de regalías para que de regalías se puedan entrar 16 mil millones y confinanciar el tema del coliseo multipropósito. Es decir, en el Consejo estamos dando ese debate. Sin embargo, yo creo que el resto de disciplinas se tienen que atender. Hoy, por ejemplo, Badminton, ¿dónde están entrenando? ¿El Deogracia, sí? Sí, están entrenando el Deogracia. Sin embargo, es un alto donde genera viento y al generar viento, pues tenemos estas problemáticas de que pueda funcionar bien. Y no solamente eso, hay muchas otras acciones y disciplinas que tenemos que atender. Hoy no todo es solo fútbol. Sin embargo, hay que enfocar una sola cosa. En las comunidades y en los barrios lo que vemos son estas canchas de fútbol como tales, o lo que se les lleva a los barrios. Una cancha de fútbol sintética o si no la de cemento y si no una de grande. Y pongamos el siguiente ejemplo. Tres canchas Cuba. ¿Cuál tres canchas? Eso ya es media cancha. Eso se la empezó a llevar el río hace rato. Y en el Consejo se ha dado el debate hace rato para que la Administración Municipal venda plata allá. Pero la respuesta siempre es, hay que enfocar el presupuesto en lo que ya se viene, que son Juegos Nacionales. Esperamos que para Juegos Nacionales puedan responder. Hoy van a haber piscinas olímpicas nuevas después de muchísimos años. O sea, es que esto se hizo con civismo. Y ese civismo, pues no tenía la capacidad técnica que hoy requiere el deporte como tal, dentro de la piscina, como el tema de piscinas, como el tema de Coliseo Multipropósito, que esperamos lo haga. Y puedan mejorar el tema del Coliseo Menor y Mayor. Señor, esperamos con esa actualización de escenarios deportivos. Yo por lo menos tengo la esperanza de que con esta actualización, Pereira quede aún con mejor altura para atender el deporte y crecer en turismo deportivo. Entonces, perdóneme, entonces, conclusión frente a lo que acaba de decir, para que quede claro. Sí se va a hacer el multipropósito. Puede que para Juegos no, porque ya no va a dar. Pero se va a seguir con esa tarea, así sea para el otro año. Conclusión. Lo que yo puedo decir es que en el Consejo se aprobaron los recursos para que por regalías puedan entrar 16 mil millones para multipropósito. Es decir, la Administración Municipal ya se puso la camiseta con este tema, por lo menos. Bueno, y una vez superado este tema tan interesante, tan fascinante como es el del deporte, volvamos a los avatares de la política para que les digamos a nuestros seguidores que este joven de tan solo 24 años que aspira a la Alcaldía de Pereira es uno de cuatro aspirantes por la Alianza Verde. Bueno, ¿qué tiene de diferente su aspiración de la de sus otros tres colegas a la Alcaldía de Pereira? ¿Cuáles son esos puntos en los cuales usted daría énfasis como alcalde que le ponen, le marcan la diferencia? Bueno, aquí hay que tener algo muy presente. ¿Y qué hay que tener presente? Que sea quien sea el candidato de la Alianza Verde, si soy yo o es mi compañera Nancy o es Diana o es Raúl, que somos los cuatro precandidatos de Verde, sea quien sea, todos tenemos que ir a apoyar a ese candidato. ¿Qué quiere decir? Que si yo no soy el candidato y la candidata es Nancy o es Diana, pues voy a ir a apoyarle el proceso, porque estamos vendiendo un proceso como partido. Estamos vendiendo un tema de unidad y aquí tiene que venderse de esa manera. ¿Cuál es la diferencia y qué hace que uno quiera levantar la mano primero? Pues ya hemos cogido la experiencia suficiente dentro del Consejo Municipal, generando los debates y los conocimientos claros de la ciudad frente a qué es lo que se viene para Pereira. Tenemos claro cuántos estudios y diseños existen hoy. Pereira está totalmente sobrediagnosticada. Acá a Pereira ya todos conocemos los problemas porque existen diagnósticos tanto en planeación como en las oficinas cada una. Y hay un problema muy grande para la ciudad y es movilidad y transporte público. Esos problemas hay que atenderlos ya. Hoy tenemos que empezar a pensar, Pereira, desde dónde está el caos y hacia dónde hay que solucionarlo. Tenemos un caos inmenso. No podemos dejar de nuevo obras como la Glorieta de Corales, que lo que nos generó fue más trancón. Eso no puede seguir pasando. Y fuera de que esta administración municipal ha pensado en la vía de seis carriles hacia Cerritos, que eso es una nueva vía que se viene, que sería Avenida Los Colibríes. Sin embargo, es una obra que uno ve que no hay mucho avance y que se ha quedado estancada y aún así ya tienen la plata asegurada. Esperamos que esto se pueda concluir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué vamos a construir sobre lo construido? Que las cosas que hoy vienen haciéndose y tienen recursos apropiados, esperamos terminarlas y ejecutarlas de tal manera de que no sean elefantes blancos, sino que sean obras para entregarle a los pereiranos. Y así mismo empezar a pensar en darle solución a todo el diagnóstico que hoy tiene la ciudad. ¿Cuál es la problemática hoy más grande? Todas estas gloritas que nos han generado. ¿Dónde están los trancones? Vaya si usted a Turín a las seis de la tarde, vaya si usted para la Vela Alcázar a las seis de la tarde, vaya si usted para Corales, que ya lo mencionaba, a las cincuenta. Allí se nos congestiona demasiado las vías. ¿Qué necesitamos? Empezar a generar los deprimidos suficientes, porque hoy existen los estudios y diseños para generar puentes deprimidos y elevados en toda la ciudad, por lo menos para solucionar movilidad. Pero no solo es movilidad como tal de vehículo privado, sino cómo mejoramos también el servicio de transporte público para que la gente pueda migrar hacia él y decir, bueno, ya el transporte público es una excelente opción, porque pues como funciona bien el transporte público, dejo mi vehículo en casa para irme en transporte público. Así funcionan las ciudades desarrolladas. Sin embargo, esperamos poder darle la mano al transporte público de la ciudad, que hoy se encuentra en crisis. ¿Usted considera, referente a la avenida Los Coriuris, que fue responsable del Consejo aprobar una edición con una obra que tiene principio, pero no se le dé el final por ningún lado? ¿Usted cómo votó ahí? Yo voté negativo, adicionarle la plata a esto, por una razón. Porque es que a nosotros nos prometieron que en agosto de 2022 entregaban la primera fase. Y hoy la primera fase, hoy, 2023, marzo, esa primera fase lleva menos del 50%. ¿Qué quiero decir? Que en diciembre llegaron con el proyecto a decir, necesitamos la segunda fase. Y cuando llegaron a pedir la segunda fase, yo les dije, ¿cuál es el avance de la primera? No, es que no va en más del 31%. Y yo, entonces, ¿para qué me están pidiendo plata para la segunda si no me han entregado la primera? Por eso voté negativo ese proyecto. Bueno, candidato, una pregunta para una respuesta corta. ¿Él tan despreciado por las últimas administraciones la figura de la valorización volverá con usted como alcalde? Pereira hoy sin valorización cuenta con 1.4 billones de pesos en el presupuesto al año. ¿Qué quiere decir? Que vamos para cerrar el año 4 billones de pesos para Pereira. No es necesario castigar, digamos, a los pereiranos apuntándoles hacia la valorización. Necesitamos por lo menos mejorar el recaudo, reducir el tema de la evasión y poder formalizar lo más que podamos el resto de entidades que no se han formalizado para que de esa manera crezca el recaudo. Y poder darle mejor manejo a lo que hoy tenemos como en nuestra cartera. Vamos cerrando, entonces, con una última pregunta. ¿Usted considera que entre los cuatro candidatos de su partido, a usted le puede pasar lo que le pasaba a uno en la casa cuando era el hermano menor? No, ese está muy chiquito ese que aguante. Es el que va a la tienda. Eso puede pasar, pero eso mismo me dijeron a los 21 cuando me lancé al consejo. Usted está muy chiquito, ¿para qué se va a meter eso? Y les hemos demostrado con carácter y capacidad que tenemos todas las características para afrontar y asumir la administración de esta ciudad. ¿Me dejan hacer una pregunta final deportiva? Una pregunta final que me parece clave. ¿La administración municipal de Pereira debe seguir apoyando al Deportivo Pereira en esta nueva etapa, no? Bueno, hoy gracias a eso tenemos un crecimiento del equipo. Yo creo que sí es necesario seguir apoyando desde las entidades que han podido darle la mano al Deportivo Pereira y más, que hoy se vienen grandes torneos que necesitamos antes un poquito más de recursos. Por lo tanto, yo sería partidario de seguir apoyando al Deportivo Pereira. Eso está muy bien. Con 24 años de edad, concejal de Pereira y aspirante por el Partido Verde, Alianza Verde, Esteban Gañán aspira a ser el alcalde de Pereira más joven por elección popular. Hago la claridad porque, bueno, hubo una época en que se llegaba a la Alcaldía de Pereira simplemente por la decisión de un mandatario departamental, hoy en día necesita el voto de todos nosotros. Y hasta aquí los hemos acompañado, Julio Bayona, Carlos Álapé, Oscar Alzate, representación de Acor, y este servidor y amigo de ustedes, Luis Fernando Cardona Gutiérrez. Hasta una próxima oportunidad.